Hoy el tema es bastante importante, es una aclaración que tengo que hacer acerca de las modificaciones que le ha hecho a mi motor, en concreto del enfriador de aceite. De modo que vamos a ello. Estáis a bordo de Regina, bienvenidos. Pues como os digo, hace más o menos, creo que unos 6-7 meses, publiqué un vídeo, el cual está en el canal. Ahora está en el original, porque lo reedité a raíz de unos comentarios, pero ahora he vuelto a publicar el original y es un vídeo de, ya os digo, como hace 7 meses, 6-7 meses, acerca del enfriador de aceite, porque le hice, creo que se titula el vídeo, importante, modificación en el enfriador de aceite, alguna cosa así. Lo podéis buscar en el canal. De todas maneras, al final del vídeo, de este vídeo, voy a poner el link a ese vídeo. Original. Entonces, bueno, se trata de una modificación que hice en el circuito de refrigeración de agua salada. Y es esto exactamente, a ver si lo vemos. Este es el enfriador de aceite Bowman que puse, un DC-90. Y yo lo que hice fue, bueno, primero que ya veis que está inclinado y luego que tiene ahí un codo con un grifo, ¿vale? Y ese codo con ese grifo era para drenarlo. Porque me parecía más correcto cuando el barco no se va a utilizar en unos días, ya lo dije yo, vamos, en pocos días. Realmente es tan fácil drenarlo, se pone ahí un cacito, se abre y se acabó. Entonces, cuando no se va a utilizar durante unos días, pues se drena y se deja vacío el enfriador de aceite. Esto se me ocurrió a raíz de que perdí el anterior enfriador, se me rompió. Aunque yo creo que fue por un problema eléctrico que descubrí, que también comento en otro vídeo anterior. Pero bueno, en fin, lo que hice fue poner el grifito para drenarlo, pues en cuanto el barco está para un tiempo, pues se drena. Entonces publiqué este vídeo y hubo algún comentario en el cual decían la gente que, bueno, que era peor dejarlo drenado, sin agua, porque iba a quedar húmedo por dentro y además con oxígeno, con mucho más oxígeno, con lo cual iba a ser mucho peor y se iba a destruir en breve. Yo estuve investigando un poquito, no me pareció mal el tema, creo que era, creí en ese momento que era correcto la apreciación y reedité el vídeo y lo dije. Y de hecho no estaba usando el grifito de drenado, lo dejé lleno de agua. Pues bien, ahora, hace muy poquito, en estos días, se ha puesto en contacto conmigo un representante de Bowman, Marcos. Desde aquí aprovecho a agradecerle el contacto. Y me ha dicho, bueno, me ha mandado una información muy importante que os voy a poner en la descripción de este vídeo. Tal cual, voy a coger el correo que me ha mandado y lo voy a pegar en la descripción del vídeo. Él lo intentó poner en los comentarios, pero no sé qué ha pasado, que no ha podido, en los comentarios del vídeo este de la modificación, pero no sé qué ha pasado que no ha podido ponerlo. De modo que voy a coger yo el texto que me ha mandado del email y lo voy a colgar directamente. Es muy importante. Básicamente, a rasgos generales, luego a quien le interese que lo lea, porque es importante, os diré que en realidad no tiene ningún sentido. Claro, hay muchas veces que nos fiamos o nosotros mismos sin contrastar información. Yo soy el primer culpable que esto lo tenía que haber contrastado. Pero, pues, damos por hecho o damos por una verdad absoluta, una cosa que no es cierta. Que es lo que pasó con estos comentarios de esta persona o de estas personas que pusieron el vídeo, que efectivamente, pues, en realidad no eran acertados los comentarios. Según Bowman, os voy a decir varias cositas. Lo que ahora me acuerdo es, primero, que el flujo de agua es importante y no debe superar los dos metros por segundo, el flujo de agua, ¿vale? Dos metros por segundo. Porque parece ser que con el propio agua salada se va produciendo, se va formando una película protectora en todos los tubos del interior del enfriador. Pero si este flujo es muy fuerte o muy rápido, pues ahí tenemos un problema. Esa película no se va a formar o se va a ir, se va a eliminar y entonces estará más expuesto el enfriador. Esto es importante. Yo, en realidad, no sé el flujo que tiene. Supongo que, según las especificaciones del motor y del enfriador, la verdad es que ahora mismo no puedo saber si está bien o no. No creo que supere ese flujo, desde luego, pero, bueno. Vale, eso es una. Y luego, la segunda es que es mejor drenarlo. ¿De acuerdo? O sea, es mejor drenarlo. Con lo cual, el invento que yo había hecho está perfectamente. Lo ideal, según Bowman, es limpiarlo. O sea, drenarlo, ¿vale? O sea, primero limpiarlo con agua dulce o con agua salada limpia. Ojo, no solo con agua dulce, también se puede limpiar con agua salada, pero agua salada limpia. O sea, se tiene que limpiar con agua salada limpia o con agua dulce y después drenarlo. Lo ideal sería secarlo y, yo qué sé, desmontarlo, guardarlo seco, claro. Pero eso es imposible. Entonces, por lo menos, pasarle agua salada limpia o agua dulce. Lo ideal sería tener una toma para enganchar en el circuito de refrigeración del barco. Y cuando no se va a navegar durante mucho tiempo, pues, endulzar todo el circuito. Y, bueno, esto a lo mejor es más engorroso para algunas personas. Entonces, tampoco pasa nada porque se puede limpiar con agua salada. O sea, se pasa agua salada. Aquí el problema, el problema que me dicen la gente de Bowman es el agua salada estancada. Eso sí que destruye el intercambiador por dentro, el enfriador por dentro, perdón. Por los microorganismos que se van formando, ¿vale? Son, en realidad, los microorganismos los que acaban destruyendo el enfriador. Pero es por eso, porque es agua salada estancada, ¿vale? En todo caso, no hay, parece ser que no hay ningún estudio, ninguna relación entre que haya un problema de dejarlo drenado, incluso húmedo, con oxígeno y que sea contraproducente. Con lo cual, según Bowman, ya digo que no soy yo quien lo opina, es el propio fabricante, hay que drenar, o lo ideal es drenar el enfriador. De hecho, en muy poquito tiempo, en unos 4 o 6 días, en una semana, si no lo utilizas, drenarlo. ¿Vale? Entonces, esto queda ya aclarado. En cualquier caso, mirad, ya os digo, el texto que os dejo en la descripción, que es el que me ha mandado Marcos. Nuevamente, le agradecemos desde aquí el interés de Bowman, ¿vale? Marcos de Bowman. Y bueno, miradlo vosotros, y ahí lo dejo. Yo, ahora mismo, pues lo que estoy haciendo es esto. El otro día lo drené, cogí y abrí el grisito, lo vacié, y ahora mismo está vacío. Está vacío, ¿de acuerdo? En principio, Marcos de Bowman me ha hablado, porque era el motivo del vídeo, del enfriador de aceite. No digo nada del intercambiador de calor, aunque me imagino que será parecido el tema. No dejar agua estancada dentro, y de todos modos, no sé, como Marcos también verá este vídeo, pues que nos ponga algún comentario, si es que nos falta alguna cosa, o si hay alguna cosa que quiera comentar más. De modo que ahí está, esa es la actualización que quería hacer, que tenía que hacer, del tema del enfriador de aceite. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!